Con estilo y sentimiento, Díaz, del amor José Díaz y Jófilo Díaz, un solo corazón Música Ya mucho sufrí, mucho lloré, cuando me dejaste por otro amor Tanto fue dolor que me causó, y hasta pensé morirme por ti Pero me pasó, todo se acabó, no quiero verte, mala mujer Tanto sufrí, por tu culpa lloré, ya te olvidé Ya no estás aquí, ya no estás aquí Música 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 No imaginas, cuánto fue el dolor, que pasé por tu amor Pero ahora, ya te olvidé Mala mujer Música Ya mucho sufrí, mucho lloré Cuando me dejaste, cuando me dejaste por otro amor Tanto fue dolor, que me causó Y hasta pensé, mucho lloré, mucho lloré, mucho lloré Pero me pasó, todo se acabó Música No quiero verte, mucho lloré, mucho lloré Tanto sufrí, por tu culpa lloré Ya te olvidé, ya no estás aquí Ya no estás aquí Música Pero me pasó, todo se acabó No quiero verte, mala mujer Tanto sufrí, tanto sufrí Tanto sufrí, por tu culpa lloré Ya te olvidé, ya no estás aquí Ya no estás aquí Para Lía y Fernanda Díaz, mis dos tesoros Música Yorban Estudios A en TEN Gracias por ver el video.